Música Amigos de la Casa del Boxeo, aquí estamos con Ramón Inocente Álvarez, en Guadalajara, Jalisco. Ramón, gracias por recibirnos. Antonio Margarito, se te viene ya encima prácticamente en un par de días. ¿Cómo estás para la pelea? Muy bien, me estoy preparando excelente para quitárnoslo de encima, como dices que lo tenemos de encima. Estamos trabajando a conciencia con toda pelea que lo hemos hecho, entonces no será la excepción. Exactamente, y preparación de lujo, ¿no? Sparring de lujo, tu hermano Saúl Canelo Álvarez se ofreció para ayudarte para las sesiones de sparring, para prepararte para esta pelea. Sí, claro. Él se ofreció y la verdad que estoy muy agradecido con él. Como él me lo dijo, que mejor sparring que él. Tiene muchísima experiencia, me está ayudando demasiado. Y la verdad, muy agradecido y pues en la pelea se va a demostrar todo lo que me ayudó él, toda la preparación que traemos. Esta pelea va a dedicar para todos ustedes. Estoy trabajando más que el 100, el pasadito del 100, para que disfruten de esa gran pelea y se vean qué es lo que trae Inocente Álvarez. Antonio Margarito contra Ramón Inocente Álvarez, ¿dónde más? Sino en la casa del boxeo. Gracias.